Cate Middleton ha vuelto. Después de más de 170 días apartada de la vida oficial por un cáncer, la princesa de Gales ha aparecido en el desfile Trooping de Colour, un desfile militar que sirve para conmemorar el cumpleaños oficial del monarca y que tiene la máxima relevancia institucional. Junto a ella, arropándola como ha hecho durante su convalescencia el príncipe Guillermo, sus hijos los príncipes George, 10, Charlotte 9 y Louise, 6, y, por supuesto, los reyes Carlos y Camilla, los anfitriones del acto, así como otros miembros de primer nivel de la familia real británica como la princesa Ana o el príncipe Eduardo, desde las 10 horas de la mañana, las banderas británicas ya ondeaban en las calles principales de Londres, decenas de personas, a pesar de la lluvia que según pasaban las horas se ha convertido en un auténtico aguacero, se han echado a la calle para acoger de nuevo a su princesa, la joya de la corona británica y uno de los miembros más queridos y populares de la familia real. La expectación por el Trooping de Colour de este año ha sido máxima en Reino Unido, un gran acontecimiento que se remonta al reinado de Jorge y en el siglo XVIII y en el que participan 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos. 2.500valos y 1.400 vamos al en el tiempo.